Yo voy al restaurante para almorzar Y por lo regular pido una trucha Recuerdo que ese día era como martes o miércoles, en fin Ese día yo estaba muy contento y tenía mucha hambre Llegué al restaurante, pedí la trucha Me la sirvieron, asada, bien sabrosa Pero yo noté algo raro en el rostro de la trucha Vi que como su ojo me sonriera Yo le dije, que raro, esta trucha está asada Y parece que me está sonriendo con el ojo Entonces yo le dije, oye trucha, que te pasa Y ella me dijo, nada, 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 nada